Hoy, el día 11, la caravana por el agua, estamos concluyendo en la comunidad de San Germán. Hoy día estuvimos en la primera actividad en la subgobernación, donde hemos hecho la dotación de 500 metros de politubo al municipio de Buenavista. Luego nos hemos trasladado a la comunidad Moiler 27, donde hemos hecho la entrega oficial de la perforación de un pozo de agua con su tanque rígido, con politubo, su tablero eléctrico. Donde se benefician 300 personas. Luego nos trasladamos aquí a San Germán, de la misma manera hemos hecho la entrega de un pozo perforado con su tanque de agua, su bomba sumergible, el politubo, su tablero eléctrico, donde se beneficiarán aproximadamente 485 familias, que también ayudará para el abastecimiento de la red urbana en cuanto a San Germán. De esa misma manera, el día 26 de septiembre vamos a hacer la entrega al barrio Santa Catalina de la perforación de pozo, donde va a ser implementado también y se beneficiarán 1.600 personas. La inversión que está haciendo el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es de 367.000 bolivianos, donde se beneficiarán 3.700 personas. La inversión que está haciendo el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es de 367.000 bolivianos, donde se beneficiarán 3.700 personas. La inversión que está haciendo el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es de 367.000 bolivianos, donde se beneficiarán 3.700 экспер Suelta.